Los indulfos han estado a punto de caer eliminados durante este programa. Han fallado la mitad de las bombas negras, y se han visto contra las cuerdas debido al buen hacer de improsivos. Pese a las dificultades, han conseguido rehacerse y se han plantado una vez más con la posibilidad de llevarse el bote. De hecho, Vicente ha celebrado esta circunstancia con una canción a lo Rafael. Con Raúl eliminado, sus compañeros han tenido que esforzarse el doble. ¿Habrá sido suficiente? Descúbrelo en el vídeo. Seguro que también te interesa. Más noticias Los indulfos, en apuros. Fallan la mitad de las bombas negras de Boo. ¿Quieres entrenar como un animal? No te pierda los consejos que hicieron Boo. No se lo creen ni ellos. Los improvisos aciertan una bomba de Boo. De pura chiripa. No se lo creen ni ellos. Los improvisos aciertan una bomba de Boo. De pura chiripa. No se lo creen ni ellos. Los improvisos aciertan una bomba de Boo.